Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. El presidente ruso Dmitry Medvedev dio la orden a su ejército el martes para que concluya la operación militar en Georgia, tal como anunció el Kremlin. Sin embargo, Georgia dijo que los aviones rusos continuaron bombardeando sus ciudades y pueblos durante el día, y hay versiones de que también atacaron un oleoducto. Rusia envió tropas el viernes pasado a Osetia del Sur luego de que el gobierno de Georgia lanzara una operación militar para retomar el control del área. La compañía El Al despachó un avión especial a Tiflis el martes para evacuar a los israelíes que se encuentran todavía en la zona de combate. El avión fue enviado a instancias de la Cancillería. Israel intenta evacuar a 230 de sus ciudadanos que se encuentran en Georgia por turismo o por negocios. Gran cantidad de ellos llegaron a la embajada para conseguir un asiento en el vuelo. De todas formas, en la Cancillería dijeron que si es necesario, evacuarán a los israelíes por vía terrestre. El ministro de Defensa de Irán, el general Mostafán Nayar, dijo el martes que las capacidades militares de la República Islámica se habían incrementado de gran forma gracias a la construcción de un nuevo submarino no tripulado capaz de evitar ser detectado por radares. El general no brindó más detalles sobre las características técnicas de este submarino. Irán anuncia de forma permanente el logro de adelantos militares y tecnológicos en el área de misiles, aviones y tanques, pero poco se conoce sobre sus submarinos. Vándalos no identificados dañaron máquinas y cañerías de la planta de purificación de agua en la ciudad de Tiberiades y, por lo tanto, aguas residuales fueron derramadas en el Mar de Galilea. El Ministerio de Salud solicitó a los residentes del área que eviten bañarse en las playas del Mar de Galilea o Kineret, como se lo conoce en Israel. La policía está investigando si se trató de un ataque perpetrado por adolescentes o por un ex empleado. El Ministro de Finanzas, Ronny Barón, presentará al Gobierno dos opciones de presupuesto público para el 2009. Una hará énfasis en la defensa y seguridad y la otra en cuestiones socioeconómicas. De esta forma, el Gabinete de Ministros discutirá la propuesta y tomará la decisión final antes de elevarlo al Parlamento para su tratamiento y discusión. El presupuesto será de cerca de 90.000 millones de dólares. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV. Gracias por ver el video.